Hola, ¿cómo están? Tal como os quedamos la semana pasada, el día de hoy vamos a hablar acerca de un poquito los mitos y realidades de la diabetes. Así que, bueno, vamos a hablar aproximadamente de 8, esperando aclarar un poquito las dudas y cualquier otra consulta que tengan, con mucho gusto, siempre tienen mi teléfono. Y pues igual estoy siempre anuente a cualquier tema que quieran que desarrolle. Bueno, vamos a empezar con el primer mito entonces. La diabetes no es una enfermedad grave. Bueno, en realidad tenemos que aclarar que la diabetes mata o la gente muere por comorbilidades de diabetes, incluso más que cáncer de seno y sida juntos. Así que sí es una enfermedad seria, sí es una enfermedad que hay que tenerle cuidado y pues por supuesto hay que cuidarnos y tener pues un estilo de vida saludable. Hacer cambios drásticos para poder disminuir los síntomas de ella. El segundo mito del cual vamos a hablar, las personas con obesidad o sobrepeso van a tener diabetes tipo 2. Pues el sobrepeso y la obesidad sí incrementa la incidencia, pero simplemente de obesidad, de diabetes tipo 2. Lo cual también tenemos que tener en cuenta es que también pues existen otros factores como antecedentes familiares, la edad, incluso hasta la raza. El tercer mito del cual vamos a hablar es comer demasiados dulces causa diabetes. Pues en realidad no es del todo cierto porque la diabetes tipo 1 pues se genera por factores genéticos, sin embargo la tipo 2 sí se debe más que factores genéticos también a un estilo de vida. Y pues incrementar el consumo de alimentos dulces pues no es un estilo de vida adecuado, así que podría incrementar la incidencia solamente que no es la causa específica. La gente con diabetes debe comer alimentos especiales para diabéticos. Bueno, pues en un plan saludable o en un plan para una alimentación saludable de personas con diabéticos generalmente va a ser igual a un plan de una persona que no es diabética o va a tener por lo menos las mismas recomendaciones. Así que no es que necesitan alimentos especiales. El otro de los mitos del cual vamos a hablar es si alguien tiene diabetes solo puede comer pequeñas cantidades de alimentos como carbohidratos, pan, papas. Pues la realidad lo que nos dice es que en una alimentación saludable debemos incluir todos los grupos de alimentos. La clave acá está en consumir el tamaño de porción adecuada y en los horarios adecuados de este tipo de alimentos que son fuente pura de carbohidratos. Porque como vimos la semana pasada ya sabemos que los carbohidratos lo que hacen es incrementar la glucosa en sangre. Otro de los mitos de los cuales vamos a hablar es que la fruta es un alimento saludable. Por lo tanto puedo comer todo lo que se me antoje. Y efectivamente sí es un alimento saludable. Sin embargo, pues contiene mucho carbohidratos. Entonces lo ideal siempre y como se los he dicho o se los dije la semana pasada. Es consultar con un profesional en nutrición que me indique cuánto debo de comer y qué porciones son adecuadas de frutas. Y el último mito del cual vamos a hablar es ¿la diabetes es contagiosa? No, la diabetes no es una enfermedad contagiosa. Es una enfermedad crónica no transmisible. ¿Qué significa crónica no transmisible? Que no se transmite pero que la voy a padecer toda la vida ya que no tiene cura. Y por lo consiguiente pues debemos de acatar las recomendaciones y seguir un plan alimenticio específico y detallado. Ahí la importancia de tener ayuda de un profesional en nutrición. Espero haberles aclarado todas las dudas y recuerden que no debemos de creer todo lo que la gente dice. Solamente lo que esté con bases científicas y que obviamente sea de un profesional. Y nos vemos la próxima semana.